Son muchos años que pasaron sin decir te quiero y en verdad te quiero y no encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso y con esa boca no me importas el ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí tus alas. Déjame robarte un beso que te enamores y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí tus alas. Déjame robarte un beso que te enamores y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí tus alas. Déjame robarte un beso que te enamores y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y ya que estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así y ya que estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas